Hola, bienvenidos a Waterfront Que calidad, papu Corre Adios Corre Corre No, no, ya perdimos Oye, si no mata a nadie ¿Está gimiendo o está gritando? Oh, no lo puc... O no lo puc... Hey, amigo ¿Pero qué? Ay, rayos No inventes No sé si mi compañero está gimiendo Ah, pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo sobrevivió él? Oh, tómala papu A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Mejor me he caído porque sí me voy a matar Oh, se murió No, estoy solo Ah, rayos Ya nos ganaron Me digo perro también Oh, perro Parkour Oh, es el parkour Papu Recepti What? Ese sabe hacer más parkour que yo Vamos Oye, se me ha olvidado que tenía la vida Oh, que sigilo, eh 100% sigilo Mira ese sigilo, papu Ah, está ese What? ¿Qué es eso? Espera, espera, espérese ¿Pero qué? El día de buce Oh, es Tiro malgastado Ok, eso no me lo tenía esperado Oh, oh, oh Vamos Ahí está el sceptor Vamos, ahí está el sceptor Primero, perro To Jurassic Park Oh, rayos ¡Ese no es bueno! ¡Gracias! ¡Adiós! Oh, oh Eso no es rayos Oh, rayos ¡Un héroe! ¡Oh, oh! Oh, qué rayos Es el ass, papi ¡Adiós! También me la hago ¡Ah, maldito lag! Espero que les haya gustado el video, chicos Suscríbanse y denle like si les gusta este tipo de contenido Y recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ningún video Compartan este video a sus amigos si les ha gustado Un saludo a Teche y TezahidGamer Ya que comentaron en el anterior video Si tú también quieres participar en esto Es sencillo Solo comenta en la caja de comentarios Y serás saludado en el siguiente video Así que nos vemos hasta la próxima Bye, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.